El 23 de octubre de 1980, una explosión de gas en un colegio de Hortuella sesgó la vida de tres adultos y 49 niños. De mi clase nos salvamos cuatro. Del aula de mi hijo fue donde mayores alumnos hubo fallecidos. El curso más afectado fue el de los más pequeños. Que había una pizarra medio descolgada, una raya para abajo y un charco de sangre justo debajo. Los críos estaban todos muertos porque los estampó contra el ángulo de arriba. Y empecé a gritar porque por una rejilla de que veía, veía la falda de mi madre. Error fatal o negligencia. Se le ocurrió al pobre Brebs extender un mechero y esa fue la causa de la explosión. Y cuando hay 53 muertos, algo se ha tenido que hacer muy mal para que eso pase. La caja negra regresa a la escuela de Hortuella. Es una cosa que te deja marcada al final. Mi hijo Iván le dijo a su madre como que ese día como que no tenía ganas de ir a la escuela. El caso es que fue a la escuela para no volver. No, 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 no. 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 Este es el muro del dolor que recuerda en el cementerio de Hortuella La magnitud de lo ocurrido el 23 de octubre de 1980 Una explosión de gas en el colegio Marcelino Ugalde Acabó con la vida de 49 niños, dos profesores y la cocinera del centro El curso más afectado fue el de los más pequeños Solo sobrevivieron cuatro alumnos de primero de EGB Una generación perdida Los niños de Hortuella hoy tendrían 33 o 34 años Muchos se habrían ya casado Estarían afianzando sus carreras, recorriendo mundo y pagando hipotecas Y probablemente muchos ya tendrían hijos Pensamientos como estos hacen que todavía hoy sea difícil que este pueblo pase página ¿Por qué se produjo este accidente? ¿Hubo alguna negligencia? ¿Cómo superó una pequeña localidad como Hortuella la pérdida de prácticamente toda una generación? ¿Cómo rehicieron sus vidas los protagonistas de la tragedia? ¿Qué ha sido de los supervivientes? La caja negra regresa a la escuela de Hortuella Soy uno de los niños que estuvo en el colegio aquel de Hortuella que explotó De mi clase nos salvamos cuatro Yo iba a primero de EGB Una de las clases más afectadas cuando la explosión de la escuela de Hortuella Ese día era mi cumpleaños No lo pude celebrar por lo que pasó Pero ese día yo hacía seis años Este es el único edificio que queda del antiguo grupo escolar Marcelino Ugalde Un colegio público entre dos barrios de trabajadores En un pueblo obrero de la margen izquierda En 1980 En Hortuella convivían descendientes de los viejos mineros Con emigrantes venidos de zonas de España menos industrializadas Los hijos de todos ellos Eran los 860 alumnos que acudían a clase aquella mañana Bajo sus aulas El infierno estaba a punto de estallar Mi hermano mayor estaría en sexto o séptimo Y el pequeño podría estar en primero Creo que yo llevaba dos años primero, estaría en primero de general Le conocí poco pero bueno, viví años con mis hermanos Además éramos unos hermanos que siempre estábamos muy juntos, muy unidos Entonces, pues bueno, sí que tengo buenos recuerdos ¿Cómo era Iván, tu hijo? ¿Qué años tenía? Seis años Y la verdad es que físicamente destacaba sobre sus compañeros Era alto, fuerte, bastante fuerte Un mozatón La aula de mi hijo fue donde mayores alumnos hubo fallecidos No sé si fueron los 48 del aula esta Pero sí fue el aula más afectado Yo me acuerdo que era una niña muy inquieta Siempre he sido muy movida Muy alegre Me gustaba mucho estar en la calle siempre jugando Con mi hermano, con amigos Estaba todo el día jugando en el pasillo de casa Y luego pues con los compañeros, con los amigos a fútbol Estábamos pues jugando todo el día Sí recuerdo del pequeño grupito que teníamos Que sí que fallecieron Para mí, cuando aquello era un colegio grande Era un colegio que estaba en la parte de arriba de Hortuella Entonces era como con espacios muy abiertos Tenía varios bloques Y con sus pistas de recreo Y lo que sí más recuerdo es una zona que estaba cerrada Con una tejabana Para jugar en los días de lluvia Habíamos llegado como la tercera parte de la plantilla Habíamos llegado nuevos en un concurso de traslado Con una media muy joven Con muy buen ambiente entre los compañeros Jugábamos en los partidos de fútbol Después de las 5 en el patio Y haciendo muchas cosas nuevas ese año en el centro Pues estaba en primero del GB Y el día del, en el momento de la explosión Creo recordar que estaba, el recuerdo que tengo Es que estaba jugando con la plastilina Yo llegaba justo en el momento Del accidente subía a las escaleras Del edificio donde estaban mis alumnos Me pilló justo en la escalera Habíamos entrado del recreo Me acuerdo que me fui hacia la mesa de Emilio Del profesor Para explicarle algo O que me enseñaría algo O enseñarle yo alguna cosa que había hecho Justo fue cuando fue la explosión Que me fui hacia la noche Sigo, yo me iba a ir a la noche Y me iba a ir a la noche Cómo, yo me iba a ir a la noche Me iba a ir a la noche ...que vi una pizarra medio descolgada y tenía escrito con tiza mi colegio, se llama Marcelino Ugal, una raya para abajo y un charco de sangre justo debajo. Cascotes de hasta 100 kilos de peso cayeron sobre las aulas de primero de EGB. Tras la explosión, los gritos de los niños malheridos helaron la sangre de los vecinos y demás testigos. Ellos fueron los primeros en llegar. Los primeros niños los he cogido yo. Los ha dado la mujer, desde que ha hablado usted con usted ahora. ¿Cuántos niños habrá sacado usted de los escombros? Cuatro, cinco. ¿Vivos? Vivo uno, tres muertos. Instantes después de la explosión, los equipos de emergencia reciben la alarma y se ponen en marcha hacia la escuela de Hortuella. Los padres también. A nosotros nos llegó la llamada como que había puesto como un atentado en un colegio en Hortuella, que fuimos los primeros a llegar, bueno los primeros los vecinos, porque el colegio está ubicado entre dos barriadas que hay mucho vecindario, que es Ganguren y Mendialde. Y aquí mismo me dijeron que había habido un accidente en la escuela de Hortuella. No sé si alguno de los vecinos de aquí sabían que mi hijo estaba incluido en él. No sé si lo sabrían. El caso es que trataron de calmarme un poco porque yo me empecé a poner nervioso y tal. Y bueno, todo mi interés era en ir a las escuelas, a ver. Mi padre estaba trabajando, mi madre estaba cocinando y oyó la explosión, pero pensó que era de una cantera que había al lado. Y ya con los griteríos de la calle se asomó al balcón y empezaron los gritos de la escuela, una explosión, cogió la llave y se salió corriendo para arriba. En fin, llegué a las escuelas, fui hasta el aula donde estaba mi hijo, en el aula, vamos, lo que quedó de la aula, que quedó todo de ruido. Y ahí pues buscando como un loco, ya sin saber lo que hacía, nada, hasta que me cogió un vecino y me dijo vete para casa que está en casa. Claro, yo bajé abajo a casa, me encontré con la mujer, la mujer me dijo lo que había pasado y que al hijo la habían llevado a cruces. Bueno, aunque había sangre por todos lados, porque una explosión salieron incluso críos despedidos por la onda expansiva fuera del colegio. Pues vimos que había mucho peligro, que podían ocurrir más cosas, porque el colegio, toda la parte de arriba hasta la segunda planta quedó colgando, ventanas y la gente estaba abajo. Todavía no había pasado el peligro. Había que desalojar el colegio porque el edificio podía hundirse completamente. Mientras los profesores evacuaban a los alumnos de las aulas menos afectadas, padres y vecinos buscaban supervivientes entre los escombros. Al subir a la escalera cayeron detrás de mí unos cristales de una cristalera y digo aquí algo gorda ha tenido que pasar. De hecho cuando llegué arriba, que los compañeros querían salir, les dije que no salía nadie del edificio. Ni mis alumnos ni los compañeros, porque no sabíamos lo que pasaba afuera. Pues mi hermano, yo creo que estaba en quinto, el GB, él estaba en la planta de arriba del colegio, entonces dice que cuando oyeron la explosión y se empezó a llenar aquello de humo, les dijeron que se marcharían y cuando iban a bajar las escaleras a la otra planta, dice que no podían porque entre el humo y eso, las escaleras estaban rompiendo. Entonces saltaron por la ventana, porque había un jardín, y saltaron por la ventana y la verdad que él se marchó para casa pensando que no había pasado nada grave. Se reventaron de repente todos los cristales, se oyó un gran ruido y bueno, el profesor los sacó del colegio y tal, y luego ya nos bajaron a casa. No todos los alumnos pudieron salir por su propio pie. Numerosos niños quedaron sepultados entre los escombros. Casi 30 años después, y a pesar de que tenían 6 años, todavía recuerdan los momentos más dramáticos del rescate. Yo me estaba haciendo hueco, la mesa del profesor, y él tenía la pierna pillada con la mesa. Entonces cuando le fueron a sacar a él, dice que dijo, seguir excavando para abajo porque hay una niña ahí abajo. Entonces pues me sacaron un poco gracias a él. Debí quedar piedra sobre piedra, y yo en medio, y estaba inconsciente. Me sacaron y cuando recobré la conciencia fue al oír la voz de mi madre, que había subido, al oír la explosión había subido. Oí que me llamaba y contesté. Me quedé como si dirías, desmayas o te quedas dormido. Y me desperté y estaba debajo de escombros, pero como que me hacía un hueco. Y empecé a gritar porque por una rejilla de que veía, veía la falda de mi madre. Yo veía desde la barandilla de donde estaba mi madre, veía toda la falda de mi madre. Entonces la empecé a gritar, a llamarla, y según gritaba me caía arena y piedritas en los ojos. Y luego me debí de desmayar porque ya cuando salí, cuando me volvía a despertar, estaba en brazos de un hombre que me llevaba hacia mi madre. Los cadáveres de los niños fallecidos, casi todos de primero de EGB, quedaron salpicando los escombros de la escuela de Hortuella. Los equipos de salvamento no solo tuvieron que trasladar a los heridos o recuperar a los fallecidos. También había que atender a los padres. Tuvimos que empezar también a atender a bastantes familiares con ataques de histeria. Luego se nos fue de las manos todo porque mucha gente perdía el conocimiento. La mujer de un amigo mío, que perdió el conocimiento, cayó por una capa y se rompió una pierna. Entonces, estábamos desbordados. Ya fuera del recinto, en la zona asegurada, que era el patio del colegio, pues cogiendo los heridos e intentándonos estabilizar y buscando los medios que podíamos para tratar lo más rápidamente posible. La imagen que mantengo es que cuando llegué ya habían desplegado todo un montón de servicios asistenciales con carpas, donde había, yo creo que, reanimadores, anestesistas, creo que cirujanos, psiquiatras, yo creo que había un despliegue importante desde el punto de vista sanitario. Hubo gente que cogió a los hijos, los críos estaban todos muertos, porque los estampó contra la glada arriba. Hubo gente incluso que los cogió y se los llevó en sus coches a cruces, gente que se los llevó a casa. En el momento en que me metían al coche, mi madre me llamó y yo contesté, y según palabras de ella, que no sabe ni cómo me conoció, porque estaba completamente lleno de polvo, de sangre, que en aquella época llevaba gafas, habían volado, claro, y dice que no se entiende cómo pudo reconocerme de aquella manera, pero yo la oílo a voz y contesté. Tengo el recuerdo de que mi madre iba con un pañuelo por la ventana, iban los coches pitando, como para hacer hueco, iba con un pañuelo blanco por la ventana. Acuerdo además que le decía a mi madre que si se me ha roto la falda, que si se me ha manchado, no sé qué, yo era preocupada, en verdad no sabía lo que me, no estaba en la gravedad de lo que pasaba, de lo que había pasado. Íbamos tumbados en el asiento de atrás y recuerdo la imagen de una niña rubia, y yo le pedía al chico que corriera más, porque a ella la veía peor. Fue uno de los primeros en llegar al hospital y dar un poco la alarma de lo que había pasado, pues de que iban a venir un montón de accidentados. El infierno llegó a cruces en coches particulares. Familiares, vecinos y profesionales bajaban de sus vehículos corriendo con los niños malheridos en brazos. Yo en aquel momento estaba aquí, exactamente aquí, estaba cubriendo otro tema, posiblemente relativo a la saturación hospitalaria, algo así, algo así. Y empezamos a oír sirenas una y otra y otra. Llegaban en los coches particulares, llegaban en las ambulancias, se llevaban a los niños en brazos para adentro, para urgencias, por los pasillos, y los que no había solución, pues los llevaron abajo, a una sala. O sea, hubo 50 heridos recuperables, vamos a decir, hubo 52 víctimas que fueron, vamos a decir, parte casi al momento, menos unos 10 o 11 que fueron graves, que fallecieron al poco tiempo, durante el talerado o luego en los diferentes centros hospitalarios. Aquella catástrofe fue una combinación de lo que es una explosión con un derrumbamiento y por lo tanto se veían lesiones de ambos tipos, ¿no? Sobre todo de destrozos por aplastamiento, de que cayeron pues tabiques, techos, etc. Y también lo que es propiamente del blast de la explosión, ¿no? Entonces pues había cuerpos aplastados, a veces deformes. Había llegado el momento más difícil. Era hora de identificar los cadáveres. Los forenses se enfrentaban a una morgue llena de niños de tan solo 5 y 6 años. Los padres, sedados, esperaban en los pasillos. Pues fundamentalmente al principio se hace la reflexión, la clasificación de los cuerpos que entraban y el ir filtrando el paso de los familiares, padres fundamentalmente, para la identificación, tanto por rasgos físicos como por elementos de ropa, que todavía eran aún, eran cadáveres en ese aspecto todavía reconocibles, y facilitar esa inspección dentro que fuese lo menos traumática posible, teniendo en cuenta que todos ellos llegaban normalmente medicados, es decir, venían con una tira de espadar a la propuesta en el hombro, que ponían sedados, y habían sido medicados para las labores de identificación. Nadie nos dijeron que había fallecido hasta que llegamos a cruces. ¿Pero te encargaste tú del reconocimiento de su cuerpo? Sí, 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 sí. Pues el compañero que falleció, yo sabía que estaba en la clase, que se había producido el accidente, no estaba en cruces, entonces fui a Basurto, porque fue la única persona, curiosamente, que fue a Basurto, y fui a... nadie sabíamos cómo estaba, no lo imaginábamos, y sí, fui a Basurto. Entonces allí me pidieron que le identificara. Recuerdo una identificación, una tengo ahí, como un flash, era un crío que estaba vestido, creo recordar, con un jersey, una prenda superior amarilla y luego un pantalón oscuro, estaba muy deformado por el efecto de la onda expansiva, más el efecto del aplastamiento de los cascotes, y creo recordar que se llevaron la ropa para poderlo identificar, para comprobar que esa ropa faltaba en el domicilio. La sensación aquella fue absolutamente espantosa. Para nadie aquellas imágenes fueron agradables, para nadie, para nadie. Ni para nosotros, ni para nosotros. Es posiblemente esos momentos en que dices, yo no quiero esta profesión, o sea, yo no quiero vivir esto. Yo no sé si es porque son niños y te impacta más, porque nosotros, a los bomberos, el tema de los niños no lo superas nunca, en el accidente y en todo te dejan muy tocado. Los medios de comunicación llevaron el dolor de Hortuella muy lejos de este pueblo, de la margen izquierda. La conmoción por la tragedia sufrida por estas familias desató una ola de solidaridad sin precedentes. Todos sentimos la necesidad de compensar esa tragedia, ese dolor, y lo hacemos ayudando en lo que podemos. Si yo ayudo, si estoy ahí, parece como si no pudiera ocurrirme a mí lo que le ha ocurrido a estas personas. Yo como he salido a la noticia, pues eso, dentro de la desgracia, pues que la niña que había hecho los años se había salvado. Recibí un montón de cartas de gente de toda España, de distintos sitios. Y durante unos años me estuve carteando, y luego, bueno, con el que más seguí, con un chico que era cura, se había hecho cura, y era jovencito. Y hacía él los años el nuevo día que yo. Hortuella se quedó pequeño para tanto dolor. Todo el que conoció la noticia sintió como suyo el drama de estas familias que habían perdido a sus hijos. Se trataba de niños, de niños pequeños además, fueron muchos. Ocurrió en una escuela, también en un pueblo pequeño, en el que vivía mucha gente trabajadora. Nos hemos hecho a la idea de que los niños no mueren. Los niños no mueren, los niños no enferman, la escuela es un lugar seguro. Sobre todo si yo soy una persona honesta, si cumplo con las normas, si soy trabajadora, a la larga, al final, tendré una recompensa. Y sin embargo, vemos que en Hortuella todo eso, como comentaba antes, desapareció. Tras la tragedia, la despedida. Vecinos, autoridades, todo el mundo quería estar junto a los padres y familiares de los niños de Hortuella en el funeral. Por ello, en previsión del gran número de asistentes, se organizó este acto en las naves de los antiguos talleres Noguera. Nadie hablaba. Solo se oían los pasos de la gente dirigiéndose a la nave industrial, por aquellas cuestas, en aquella vaguada, aquella empresa. Era un ambiente terriblemente tenso, de emoción, mucha emoción. Aquel olor de la fábrica... Era... Uf... Por si la tenga, 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 por si la tenga. Las autoridades, todo. Nosotros de los que estuvimos ahí no fuimos ninguno. Otro momento muy emotivo fue el entierro multitudinario de los 49 muertos. Yo no fui, yo no pude ir. ¿No pudiste ir? No, no pude. No pude. Tengo un pesar bastante grande de no haber podido ir a despedir a mi hijo, pero es que en aquel momento estaba tan sumamente hundido que no pude, no estaba en condiciones de... Es que no salí de casa, vamos, en la cama hundido, hundido, pero hundido, en todos los sentidos. Tras el funeral, las familias volvieron al vacío de sus casas. Cada segundo de silencio delataba la ausencia de los niños que habían fallecido. Una pregunta atormentaba a los padres. ¿Por qué? A pesar del dolor infinito, decidieron organizarse y buscar respuestas. Se creó una comisión de investigación porque se suponía que se habían hecho cosas mal. Entonces había representación del ayuntamiento, representación de los padres, que había dos padres, representación de los profesores, estábamos dos. Y luego había también algún miembro de las empresas industriales implicadas. Los padres afectados creamos una comisión, porque lo que queríamos saber eran las causas, el motivo por la explosión, porque en qué tipo son los comentarios que había, que si un atentado de ETA, que si no sé qué. Una vez más, las primeras sospechas apuntaban a ETA. En un principio, todos pensaron que el Colegio Marcelino Ugalde había sufrido un atentado terrorista. Yo recuerdo que cuando se nos pasó el aviso, pues decían que había una explosión, se pensaban que era una bomba, que era un atentado. Nada más que lo vimos ya sabíamos que no era un atentado. Que luego se tardó muchísimo en decir que no era un atentado. Pero bueno, se veía claro. Se veía claro que allí no había habido más que lo que había. Sí, sí. Y cuando surge el comentario, el tema este, ah, pues de Hortuella y tal. Ah, pues en Hortuella fue lo de la explosión, de la... Sí, sí y tal. Y bueno, cuando ya hay más intimidad entre los que estaban en la conversación, pues mira, yo fui uno de los afectados y tal. Joder, ¿y aquello cómo lo llevas? Una bombadeta. ¿Cómo se puede dar ese tipo de información? No fue un atentado. La explosión de la escuela de Hortuella fue debida a un escape de gas. ¿Por qué nadie lo detectó a tiempo? ¿Hubo alguna negligencia? Los padres necesitaban saberlo. El perito contratado por la Asociación de Padres confirmó que la explosión se debió a una acumulación de gas propano en los sótanos del colegio. Los trabajos del fontanero fueron el detonante, pero fueron varias las causas de la tragedia, entre ellas, la propia construcción del colegio. Este edificio correspondía a unos, no prefabricados, porque no prefabricados, unos módulos que hizo en su momento, o proyectó, supongo, el Ministerio de Educación de entonces. Entonces era un tipo de edificación estándar, ¿eh? Para todos los... Y claro, daba igual si era un sitio plano o si era una ladera. Entonces, por una zona estaba más enterrado que por otra, ¿eh? Y por supuesto, en esa zona donde está enterrado más el edificio, pues por ahí no puede haber ventilación ni nada de eso. Los bajos del colegio estaban hechos sobre un terreno irregular, pero con un muro de hormigón muy ancho. Un muro de hormigón bastante ancho. Entonces la desflagación corrió, pues de punta a punta del colegio abría, igual 50 metros. Y corrió hasta la otra punta del colegio. Y al no encontrar salida por los muros de hormigón, ahí es donde no encontró salida, ahí es donde vieron la explosión. Fugó por una tubería que se perforó debido, pues a la corrosión y debido al tiempo de envejecimiento que tenía la tubería. Y lo que provocó fue que buscara el camino más fácil en descenso hacia el lugar donde se acumuló. El informe pericial determinaba que una tubería presentaba dos pequeños agujeros en la parte enterrada. La humedad, las pequeñas piedras existentes en el fondo arenoso y la acción de la electricidad de un cableado cercano se conjugaron de manera fatal en Hortuella. El gas propano, pues tiene un cierto nivel de peligrosidad como todos los tipos de gases combustibles. Si bien en este caso al ser un gas que es más pesado que el aire, es decir, que se deposita en las partes bajas, entonces pues su nivel de peligrosidad es superior. El gas y el agua se comportan de forma similar, busca el camino más fácil para desplazarse y en este caso buscó una tubería para poder llegar a conducir a un sótano. Había una serie de trabajos mal acabados. Por ejemplo, pues la farola donde coge la luz por el suelo, el cable no estaba bien recibida, entonces eso facilitó que entrara el gas al tubo de plástico que protege el cable de luz y por ahí es donde entró el gas al sótano. ¿Por qué ese gas estaba ahí? Porque no se había hecho bien la conducción de gas. La tragedia podría haberse evitado si la conducción de gas se hubiera hecho con protección catódica, que evita la corrosión por acción de la electricidad. A pesar de que era un sistema conocido en 1980, su uso no era obligatorio para instalaciones no industriales. El motivo, por su elevado coste. La de gas va por aquí, paralela. Y resulta que aquí, aquí y aquí, pues se produjo la corrosión, ¿eh? ¿Viste? Paralelo a la línea, ¿eh? Y a partir de la explosión que hubo en Nortuella, esto sí es cierto que cambió la legislación. Se dotó a las instalaciones de protección catódica, ¿no? Según parece, algunos trabajadores del Marcelino Ugalde ya habían comentado antes de la explosión que en el colegio olía a gas. Sin embargo, no se detectó la fuga. Luego comentando con gente del colegio, porque luego, claro, luego se comentó, se hicieron inspecciones, y ellos habían dicho que los servicios olían mucho, que lo habían achacado a los pozos cénticos. Y claro, eso venía todo de lo mismo. Eso venía todo de la bolsa de gas que se estuvo, qué sé yo el tiempo que tardaría en almacenarse, pero estaría tiempo almacenándose allí, ¿eh? El gas propano es inodoro, es decir, no huele, pero claro, como eso es un peligro, pues los fabricantes lo mezclan con un producto que huele, vamos a hacer las pitas y de gas y huele fatal. Aunque quedó en duda en la etapa de la investigación, si estaba odorizado o no, pero yo que tengo una experiencia de 20 años en el gas, o sea, no me he encontrado ningún gas propano que no huela. Según la investigación encargada por la Comisión de Padres, la filtración del gas a través de la tierra pudo hacer que el gas perdiera parte de la sustancia odorizante, lo que explicaría que nadie detectara la presencia del propano. Filtrado o no, el operario no olió el gas y encendió la cerilla que produjo la deflagración. Sorprendentemente, la persona que provocó la explosión no murió en el accidente. Provocaría una corriente de aire al penetrar dentro del local, pues entonces desplazó el gas hacia un lado y en la zona que él quedó, quedó sin gas. Y entonces el fuego se inició, vamos, o la deflagración se inició desde donde estaba él hacia adelante. Eso es la explicación que yo puedo encontrar. Ahora bien, o sea, caben hipótesis de todo tipo. El fontanero municipal Francisco Contreras, de 52 años de edad, fue acusado por todos excepto por los tribunales de justicia. Pocos saben que en realidad su propia hija cursaba octavo de EGB en el Marcelino Ugalde y se encontraba en el colegio el día de la explosión. Afortunadamente, resultó ilesa. Hortuella, incapaz de digerir tanto horror, descargó su impotencia sobre el operario del ayuntamiento. Algunos quemaron el coche de Contreras, que recibió, según informó el país, al menos dos palizas y vejaciones diversas por parte de un sector minoritario de los vecinos, obsesionado por la búsqueda de un culpable a cualquier precio. Mientras que en el duelo individual aparece esa ira, esa rabia, en el duelo colectivo esa ira, esa rabia, se convierte en venganza. Y si hay, como pudo ocurrir aquí en Hortuella, algo que justifique la posibilidad que alguien tuvo la culpa, está claro que esa persona va a ser, o ese colectivo, o ese grupo, va a ser identificado como el chivo expiatorio y se va a hacer, y se van a llevar acciones contra esas personas o contra esa persona en concreto. Se le ocurrió al pobre Brebs encender un mechero y esa fue la causa de la explosión. No sé, esa responsabilidad en un profesional, pues no sé, me parece un poco... Pero bueno, no quiero ella achacar a nadie y la causa, el motivo de la explosión fue esa. Yo no tengo interés en que la gente vaya a la cárcel, pero creo que eso, ahí hay una responsabilidad, hubo una responsabilidad penal. Tenía que haber habido una responsabilidad penal importante. Y cuando hay 53 muertos, algo ha tenido que pasar. Algo se ha tenido que hacer muy mal para que... para que eso pase, ¿no? Ya sabes, los fontaneros de los ayuntamientos, con lo mismo que arreglar en una silla, te echan una soldadura. Le tocó a ese hombre, pero es el culpable. Según mi pensamiento, fue un pobre inocente. El juez entendió que desde el punto de vista estrictamente criminal, no existía responsable alguno al que pudieran imputarse la comisión de un hecho delictivo. Cuando se metemos con empresas grandes, con instituciones grandes, es muy difícil de limitar o tienen muy fácil defenderse las responsabilidades. Al final, se llevó la peor parte, un operario que... poco especialista, porque le dijeron baja ahí y ya regla esa tubería y al encender la candileja había gas y cogió fuego. Sí había una clara responsabilidad civil, imputable en todo caso al Estado a través del Ministerio de Educación, porque no habían cuidado con la debida diligencia el Estado de esas tuberías para que no tuvieran fugas que permitieron que el gas se expandiera. ¿Qué propusimos? La posibilidad de llegar a un acuerdo con el Estado para que indemnizara. Tras el auto de sobreseimiento dictado por la Audiencia Provincial de Bilbao, el Estado asumía la responsabilidad civil y se haría cargo de las indemnizaciones. Había llegado el momento de concretar la cantidad que recibiría cada afectado. A nivel indemnizatorio, yo recuerdo que hubo unas cifras fijas que fijó el árbitro, que me parece que fueron por cada niño muerto dos millones de pesetas. Para que la gente se haga una idea podrían ser como unos seis o siete de ahora. El tema de las indemnizaciones no sé hasta qué punto podríamos estar unos favorables o otros favorables, porque la verdad es que la vida de una persona no tiene, hay más de un niño recién que empieza a vivir, eso para mí no tiene precio. No sería lo mismo pagar un muerto, y perdón por la frialdad del asunto, un muerto de cinco años, de un matrimonio que no puede tener más hijos, que no tiene más que ese, que alguien que tiene cuatro o cinco hijos porque el daño moral, digamos, es diferente. Los alumnos supervivientes habían visto con sus ojos de niño más horror del que un adulto es capaz de soportar en toda su vida. Pero, ¿cómo se ayudó a estos críos a superar la explosión de Hortuella? ¿Qué tipo de apoyo psicológico se les dio para evitar que tuvieran traumas que pusieran en peligro su desarrollo? Yo no tengo recuerdo de que nos dieran alguna especie de charla para explicarlo. Sí que nos llevaron por lo menos a mí, a un psicólogo, para ver si te había quedado algún trauma, porque con esa corta edad pues no eres consciente. No tuve ayuda psicológica. Yo pensé que nosotros lo vimos de otra forma. No teníamos, no sabíamos en verdad la gravedad que eran las cosas. Con seis años pienso que lo vives todo de otra forma. Los tipos de traumas que pueden padecer los menores van a estar en relación a la edad de los niños. Cuanto más pequeños sean, la severidad de esos síntomas van a ser más importantes. ¿Tú crees que esto te ha marcado en algo para tu vida? ¿Quizá te hizo madurar antes? Sí que me cambiaría en algo. Mi mamá por lo menos dice que sí, que mi personalidad pues cambió mucho, pero bueno, yo no lo sé, desde luego. Esa parte de mi vida la tengo muy olvidada, o sea, es una cosa que que ha quedado ahí en vila. Los niños parecen haberlo superado, pero ¿y los padres? No hay pérdida más dura que la de un hijo, ni desgarro más cruel en el alma que cuando alguien te confirma que tu crío, al que acabas de dejar hace un rato en el colegio, acaba de morir. Estoy convencida que en aquel momento hubo muchos padres que igual el niño o la niña le dijo, estoy enfermo, no quiero ir a la escuela y dijo, no, porque tienes que ir al colegio, tienes que ir y entonces ese momento, esa ira por no haberle hecho caso se vuelve contra esa persona. Yo me acuerdo el día que fue a la escuela, como estaba yo parado, estaba en casa, me acuerdo que mi hijo Iván le dijo a su madre como que ese día como que no tenía ganas de ir a la escuela, como que le pasaba algo, incluso le dijo a su madre que su madre no es que lo obligaría a ir a la escuela, pero como estaba en condiciones, el caso es que fue a la escuela para no volver, no volver, no volver. Imagino que mis padres lo vivirían peor, porque al fin y al cabo con mi hermano y yo éramos más críos, de críos ves las cosas de otra forma. Imagino que mis padres lo vivirían con miedo, con pena, con el terror de las imágenes. Los padres que han perdido a un hijo en una situación de este tipo suelen aparecer comportamientos muy ambivalentes, generalmente se puede pasar de un estado de tristeza y de aislamiento a un estado en donde buscamos cada vez más el apoyo y el acompañamiento. Como no podía vivir porque tenía el coche enfrente y no estaba en condiciones de lo pasé tan mal, tan mal que mis padres me dijeron vente a casa, estaros con nosotros y estuvimos asistados. El apoyo de mis padres, mis hermanos y todo esto fue muy bien, o sea, me vino bastante bien. Aquí vivía la mayoría de las familias afectadas por la catástrofe de Hortuella. No es fácil superar la pérdida de un hijo. A veces se resiente hasta la vida en pareja. En sus casas, en estos hogares, también tuvieron que empezar a recomponer sus relaciones familiares. En una pareja puede haber una persona más vulnerable que otra y por lo tanto a esa persona se le habrá de facilitar más medios, más recursos, más apoyos. Aparentemente es un poco más dura que yo, parece que es un poco más dura, yo la verdad soy muy blando, yo pasé una temporada muy mala, muy mala, hasta el punto de, pues, por el hijo que tenía de seis meses, pero no es desesperación, o sea, ni ganas de vivir, ganas de vivir, ganas de vivir. Mis padres, pues, quieras o no, tenían otros dos hijos, han luchado por nosotros, ¿no? Entonces, pues, por eso el tema de mi hermano, pues, bueno, lo han dejado un poco apartado y tal. Yo creo que en su momento lo pasaría muy mal, pero bueno, de todo se sale. A veces, pues, sí que puede ser bueno, ¿vale?, rehacer la vida fuera del enclave donde se ha producido la situación traumática, ¿no? Sobre todo si el nivel de pérdida o el grado de involucración, ¿no?, en la situación traumática ha sido grande. Y bueno, la vida, pues, luego la fuimos sobrellevando como pudimos, con ya tío, con mucha ayuda y me dijeron que si tenía posibilidad de trabajar fuera, que saldría del entorno que salía ahí. Y, por cierto, me salió una oferta, fui a Tarragona, estuvimos un año ahí viviendo. Poco a poco la atención de los medios de comunicación y la solidaridad de las gentes fueron abandonando las calles de Hortuella. Pero familiares, víctimas y vecinos tenían aún por delante momentos durísimos. Los niños tenían que volver al colegio y el pueblo tenía que recobrar su vida. La incorporación a clases tardó bastante porque se hacían dependencias del pueblo que nos cedían. Por ejemplo, a mí me cedieron dos horas de 9 a 11 en un pequeño habitáculo en el hogar del jubilado de la caja de ahorros para poder dar clase de 9 a 11 a un grupo porque yo marchaba a las 11 y entraba a otro grupo allí. Me recorporé a las clases casi al final del curso. Todavía no estaba hecho el colegio entonces nos dividieron en distintos sitios y a mí, por ejemplo, me tocó en un sitio donde se deba la catequesis. Nos fueron repartiendo por distintos colegios de la zona o haciendo como apaños. Nosotros estuvimos 4 o 5 o igual 6 más 6 o 7 personas en la casa del cura y en Hortuella y nos daban clase hasta que hicieron las escuelas pefabricadas. Como nos íbamos reincorporando poco a poco, sí, hombre, sí que vas notando pero que te enteras en casa y esto, desde que hay niños de que han fallecido. En verdad, como éramos todos un poco del entorno del barrio, más que por la gente de clase, un poco la gente de tu alrededor porque éramos todos de la misma zona. En un pueblo pequeño que fallecen 50 niños y 3 adultos entre primos, tíos, amigos íntimos, medio pueblo está afectado. Entonces, cuanto más pequeño es un sitio, más impacta. Este centro de salud mental fue abierto a raíz de la explosión. Todos los vecinos de Hortuella fueron, en distinto grado, víctimas del Marcelino Ugalde. Pero, ¿cómo superó este pequeño pueblo la pérdida de prácticamente una generación? Mueren 50 críos en un pueblo que es más de la mitad de los chiquillos de esa edad. El año que hicieran la comunión esos chavales estarían 4 o 5. De alguna manera, la colectividad ha tratado de llenar ese vacío de encontros encontrar a esa generación perdida a través de la natalidad. En el año siguiente a la tragedia, en 1981, los nacimientos en Hortuella prácticamente se duplicaron. Pasaron de 154 a 324. Y ya, al año siguiente, volvió a tener la misma magnitud 160. Es como si tratáramos de hacer revivir de nuevo a través de esos nuevos niños a los que perdimos. El pueblo pues estuvo, no sé, yo creo que todavía no levantó ni cabeza. Hay gente todavía que psicológicamente está muy mal. Hay gente que ha perdido dos hijos allí, hay gente todavía que lo está pasando muy mal. Y eso que han pasado 28 años ya. Una tragedia de esta magnitud crea como una especie de círculos concéntricos, ¿no? Eso que significa que las personas que están más cerca de la tragedia, las más vinculadas, como fueran los familiares directos, son los que más sufren. Y ese sufrimiento de alguna manera se va ampliando después a la familia extensa, a los vecinos, a la comunidad y por último la sociedad. De los niños de España a los niños de Hortuella. Así reza la inscripción de la Rosa Truncada, el monumento que recuerda la tragedia del Marcelino Ugalde, un lugar por el que casi todos los días pasan las familias de las víctimas y también los supervivientes. Pues es un símbolo para que cada vez que pases o cada vez que vaya alguien de visita lo veas y le explicas que hay en verdad una catástrofe, pasó algo. Pues hombre, yo de arte no entiendo, pero es una especie de conmemorar, de recordar a toda esa gente que murió y que no se le olvida, se le olvida, se le olvida. ¿Qué te parece el monumento La Rosa Truncada? Pues es una cosa que no sé, no me ha parecido nunca, no he estado muy hecha o muy conforme con ella. Sí que es una flor truncada, la flor de la vida, los críos y tal, tiene su simbolismo y tal, pero no sé, chico, ya te digo, igual fue por el momento, o sea, por el acontecimiento y el momento y tal, y no lo he superado, igual en otras condiciones así no hubiera sido afectado, pues igual lo hubiera visto bien, no es que lo vea mal, pero no sé, no termino de tragarlo. En Hortuella, la memoria de lo que pasó en su escuela hace casi 30 años no está presente solo en este monumento. ¿Cómo se enfrentan las víctimas y sus familias al recuerdo de todo aquello? No es una cosa que se guste comentar en casa, simplemente está ahí, cuando el día que toca se va al cementerio y tal, y alguna vez puede comentar mi ama algo de él, pero poca cosa, o sea, tampoco es una cosa que recordemos. No es un tema que se saque normalmente, más que con normalidad, con tristeza, es una cosa que te deja amargaba al final. Iván tenía un hermano de seis meses y después tuvisteis una hija. Sí, sí. ¿Ellos alguna vez han querido saber qué pasó con su hermano mayor? Sí, sí, sí. Sí, sí, de hecho nos han hecho el final de preguntas. Tanto uno como el otro, los dos. Y luego, pues bueno, el tiempo y a base de recuerdos, detalles por parte nuestra, por parte de los abuelos, por parte de los tíos y todos los anécdotas y todo esto, pues se han ido enterándose. 49 niños, casi todos de primero de EGB, murieron junto a dos de sus maestros y la cocinera del Marcelino Ugalde. En sus aulas se aprendía a sumar, se jugaba con plastilina, se rellenaban cuadernos de caligrafía, pero el jueves 23 de octubre de 1980 se aprendieron otras muchas cosas. fue la última lección de la escuela de Hortuella. Todos los que nos salvamos hemos vuelto a nacer, entonces me senté privilegiada, triste cuando pienso en los niños que se murieron, pero bueno, privilegiada y esperando pues que estas cosas sirvan para que, bueno, no vuelva a pasar nunca más, nunca más. Bueno, yo aprendí en el colegio y en el pueblo que en los pueblos pequeños hay mucha más solidaridad, cuanto más pequeño es un pueblo más solidaridad hay y luego también aprendí que hay que hacer las cosas bien aunque sean de poca importancia. La población, pues no sé, que en esta vida tenemos que ser más humildes, que nos puede ocurrir a cualquiera cualquier cosa de esas. El recuerdo lo tengo ahí y eso hasta era permanente, ¿no? Pero secuela, no sé hasta qué punto me pudo aceptar aquello, no lo sé. Mi vida antes yo creo que era más alegre, era más alegre. Era más alegre. Mi hermano está en el cementerio, voy a visitarlo cuando me da la gana y entonces paso un poco de lo que pueda ser el tema de todo el mundo, de las concentraciones que haya y demás. O sea, vivo en otro mundo, en otro mundo. No sé. Date cuenta que son casi 28 años lo que ha pasado. Si lo recuerdas, si te das cuenta del día de esa fecha, pues sí que echas un poco la vista atrás, pero en principio no... Tampoco se trata de olvidar, pero no... Tienes una vida ya y una vida ya y no... Por muy seguro que te penses que estés en un sitio, nunca sabes lo que te puede llegar a pasar. Entonces que hay que intentar aprovechar el día lo máximo posible, lo máximo posible. Siempre he dicho que fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Me sentía muy orgulloso. El Atlético ha estado echándole a la Real órdagos constantes. Lo que pasa es que parece que hay a quien le duele más que sea el Atlético y que sea otro. El Atlético y el Atlético y el Atlético ha estado echándole a la Real al donde lo as niece que sea el liso Gracias por ver el video